Música 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 Ya estamos de regreso aquí El maldito Dracula no me deja hablar Como ya pueden ver Estamos en una partita Aquí Contra unos menes Música Contra unos menes aquí súper extraños No sé por qué, caramba El sonido suena tan duro Estoy sordísimo ya, loco Eso es Bueno Buen disparo Muerto 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 Hay un streak de 5 por ahí Yo también tengo un streak bastante bueno Así que No me lo apunto Recargamos Uh, double tap Esto puede que nos sirva bastante No te creas Muerto Esta es la Saiga Que es la escopeta automática Bueno, la Saiga La AA-12 ¿Qué es esto? Esta el colibrí Madre mía Madre mía Uh, desde Desde arriba El men campeando Que sucio Que sucio, ¿no? Que tipo mas sucio Que tipo mas sucio Venga, venga, venga Venga, venga Mas de arriba Venga, venga El Yomo esta realmente bastante atrás No se como no ha muerto el Mace. Y el de arriba no ha muerto todavía? Muerto, bueno. A ver que toca ahora... Velocidad, vamos para allá. Muerto. Corre, coño. Hay uno con cuchillo, así que esta partida ya está done. Es realmente muy difícil. Muy difícil realmente llegar al nivel. Especialmente cuando tengo un arma tan mierda como esta. Porque no soy... LoL. Y gano el men. LoL. Bueno pues... Quedamos como cuarto... Y el copyright me va a matar. Vamos a ver una partida más, a ver. Ahora vamos con Drácula, no? Ah, perfecto. O sea, el que gane la partida es el que se convierte en Drácula, entiendo entonces. Lo que sea así, esto está chévere porque... ¿Eh? Jajajaja. ¿Qué? Tengo que darte un doble damage. No lo he hecho con ti todavía. 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 No lo he hecho con niña. No se puede brincar. No lo he hecho con tu arma. ¡Ven aquí ahora! Dios mio. Double damage, ¿me? ¡Eso es más fuerte! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso es más fuerte! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No lo he hecho con ti todavía! ¡Vamos allá! Cogo, cogo, cogo ¡Aaah! ¿Qué hemos �es? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aaah! ¡Claro! ¡Claro! A ver qué tal. Solo por... ¡Hostia! Me pegó el rayo láser ese... Me quedan 4 vidas todavía, por suerte. 100 de daño hace esto, ¿en serio? Hace bastante, no te creas. 100... Esta es la peor arma que puede tocar, loco, de verdad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Y no estoy terminado con ti! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey, Viu! ¡Claramos esta peor arma, ¿sabes? ¡Alejate, alejate! ¡Y me la pega como quiera! ¡What the fuck! ¡Oh, esto no recarga! ¿Puedes probar un poco más? Le quedan 19. 19.000 de vida, que tampoco es... Pero si podemos hacer... ...entre 500 y 600 por arma de daño. Eventualmente se acaba el... ...y ahí mató a alguien. ¿Están llegando a alguien? ¿Te quedas ahí buggeado? Ahí le bajamos como... ...8.000 de daño. Fácil. ... No, escucho. No, escucho con el Sniper para poder verla... ... ¡Nira! Con el Sniper... ... para poder... ...vené para donde está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lololololol! ¿Qué se hace esto? ¡Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Vamos a besarnos esa arc, ¿no? ¡Voy a elegarte a ti uno por uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Lolki, quedamos dos! ¡Hostia, esto se complicó! ¡Pero no es así! ¡Los pequeños acaban de luchar! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí van, ahí van, ahí van! ¡Ahí va la gente! ¡Lol! Quedábamos dos nada más, por poco perdemos aquí esto. Ni Olcon, esto no es una Niolcon. Ahora lo tenemos, dos mil de vida, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, está muerto. Vamos allá, mil de vida, mil de vida, vamos. No, 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 no lo quedé, no lo quedé. ¿Cuánto nos queda? Ah, nada, ya está muerto, ¿verdad? Muertín. Muertísimo, bien, 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 bien. Pues bueno chicos, este ha sido otro intento más para conquistar al señor Hakula, o como le quieran llamar. Y la verdad es que no fue nada complicado, es bastante sencillito. Estuvimos ahí a puntito de perder por un poquitito, pero lo logramos chicos. Así que nada, espero que les haya gustado la partida de hoy. Ya saben que si les gustó, pueden darle like, suscribirse y hasta el próximo vídeo chicos. Adiós. 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 Adiós.